Música Bienvenidos a los Reyes Chingones Y hoy estamos con Alex y Oliver De que vamos a hablar Alex Que te paso ahora Estas maldito tu tambien Todos, todos estan malditos en esa pinche pelicula Todos, estan peor que los Kennedy Un pinche triste Se te nota Estoy subiendo la voz nada mas para que se digan el pinche radio Pero a esta el pinche mundo vale Hoy les vamos a hablar De una de las peliculas nominadas al Oscar Que la verdad esta bastante buena Y me sorprendio gratamente Porque ya he visto otros trabajos de Casey Affleck Pero en este creo que efectivamente Se gana pulso su Su nominacion De que estamos hablando Alex Manchester by the Seas Dirigida por Kenneth Logan Que ha hecho otras cosas como No se Fue hizo Wolverine No Por el apellido No No se Es primo de Wolverine No se No revisamos su filmografia Porque somos unos cerdos sin cuentas Si Entonces Básicamente Manchester by the Seas Se trata de un sujeto Que tiene una vida muy triste Y deprimente Y un dia le hablan y le dicen Oye wey Se murio tu hermano Entonces pues tienes que Eso no tiene nada que ver con la tristeza Nada tiene que ver con la tristeza Porque por si estaba bien jodido Pero eso lo vamos a descubrir En el transcurso de la pelicula Sin darles spoilers Si exacto Porque es una parte bastante importante Que tienen que descubrir Por su propio polio Uy si cuando descubres porque es asi Si esta muy puerto Entonces Tiene que ir Hasta su pueblo natal A ver que pedo que va a suceder Con su sobrino Porque su sobrino Ya se quedo sin mamá Y sin papá Y entonces Es de alguna manera 16 años ¿7 años? ¿Donde salió este chavo? Porque ya lo había visto En otro lado No me hizo nada conocido Yo nomas conocía Esa pelicula El pinche Batman No También sabes quien sale La chavita esta Que salia en Moonrise Kingdom La protagonista Es que crecen bien rapido Ajá ¿Sabes porque la reconocí? Bueno No la reconocí Yo la reconocí a mi novia Pero luego ya que la vi bien Dije Ah huevo Tiene la barbilla de barbilla roja Entonces Así hubo como Sí, sí No me acuerdo como se llama Ya me acordé Muy bien ¿Qué más Alex? Ay pues la pelicula te cuenta Está padre la narrativa Porque tiene como flashbacks Y flash forwards O bueno O sea flashbacks Vas para adelante y para atrás Y de repente así como Dices Ay huey no mames Ah este huey O sea Porque te lo manejan muy bien A veces piensas que es el Que es la misma Que es la misma línea temporal Pero luego dices Ah no, no, no Esto está cabrón Porque Obviamente Si te sorprende un poco Porque una vez el huey Todo triste El pinche Casey Affleck Todo así que el sin vida Y de repente los flashbacks Lo ves así borracho No mal Entonces es como creíble Ajá Que a lo mejor Ah no Pues a lo mejor siempre es triste Pero cuando tomas Se vuelve más alegre Como todos Pero no Luego te das cuenta Que son diferentes líneas temporales Y luego por algo que pasa Todo cambia Y bla y bla Todo es La música Es muy Muy buena Exactamente No manches Tienen diálogos Así Oliver y yo Platicando así como De que comimos Y pinche música Pero no está mal usada Ajá Está muy bien Ambienta muy bien Todas las escenas que ocurran Dentro de la película Y la verdad es que Todavía incluso La escena La escena de los créditos Que son únicamente Imágenes de cómo está De cómo está el pueblo Nada más con nieve cayendo Está muy bien hecho Todo está muy bien realizado Una parte bastante importante De la película Es que Como habíamos comentado La actuación de Casey Affleck Transmite completamente Esa melancolía Del personaje O sea La tristeza Si la puedes sentir De ese güey Y hay momentos En los que sientes La empatía por el personaje Que dices Que cabrón Lo que le ha pasado A este güey Y te hace sentir Desesperación también Así como de Está muy muy cabrón No mames O sea que dices Cómo le puedes Le puede vivir tan mal Así como le puedes exigir A alguien Así como de Habla bien cabrón Pero no mames Luego te acuerdas De todo lo que pasó Exactamente O sea tiene Y eso es importante Lo que comenta Alex Porque creo que Durante toda la película La única vez Donde lo vemos En el presente sonreír Es cerca del final Ya en la escena del bote Con su sobrino Es la única escena Y me pareció Algo muy distintivo La parte De esa parte Porque está sentado Y después de todo Lo que ves que le ocurrió Durante la película Sonríe durante un momento Y luego como que Él solo se acuerda O sea como que Durante un momento Se le va el pedo De todo lo malo Que le ha pasado Pero al mismo tiempo ¡Pum! Es un putazo De que ¡Chinga! Me ha ido bien mal en la vida Y es La sonrisa le dura Tres segundos Y otra vez así como de ¡Chinga! Vale verga Todo vale verga en la vida Entonces es muy buena película No quiero espolearles nada Porque la verdad es que Todo lo que ocurre Es bastante interesante Yo creo que dentro De la lógica De la misma película Hay muchas cosas Que no te esperas Incluso las interacciones Entre algunos de los personajes Conforme va avanzando La trama Y cuando te das cuenta Cual fue el desenlace De varias de sus historias Ajá Es muy buena Es algo Que sí transmite Mucho sentimiento Y que la verdad Está muy bien llevado Incluso la actuación De la chica De la chica No me acuerdo ¿Cómo se llama? Que también está nominada Mejor actriz ¿No? La de la barbilla ¿No? No, no, no La esposa Ah, ya Sí, sí, sí También está nominada Sí, yo creo que sí Ajá También actúa muy bien Porque comparte que Cuatro, cinco escenas con él Sí, sí, sí Es un poquito más largas Que las de Moonlight Pero actúa bastante bien Sí, no Sí sale más Entonces es una historia Muy complicada En el aspecto De toda la cantidad De cosas que le ocurren A los protagonistas Sí Y sobre todo Lo que comentaba Alex La música Las locaciones El sentimiento Que transmite la película Y el desenlace De la misma Que eso Algo muy similar A lo que ocurre En Sí, o sea Porque te lo esperas También No es así como de Ay, no mames Era Batman Ajá, no, no Entonces Está muy chido Está muy buena Y es un serio contendiente Así O sea Sí es como de las Bueno De las top de este año Ajá Sí, no quiero poner No nos vamos a ir hasta Ajá No nos vamos a ir hasta arriba Yo creo Porque algo Podría Podría ganar mejor película Pero sería algo como Medio extraño Nunca Este tipo de películas Es como que no ganan No, es bastante extraño Al menos yo no recuerdo Alguna Con una temática similar Ajá Que haya ganado En esa categoría Casi siempre Las películas que ganan Tienen un poco así Como de optimismo En ellas Ajá Cuando este es como De todo vale verga Y Sí Y en cualquier momento A alguien le puede pasar Algo así Y tu vida se acaba Ajá Completo Y la razón por la que Está nominado Nada más ya para Completar un poco Lo de Casey Affleck La razón por la que Está nominado No es Es muy diferente A la razón por la que Ganó Gerardo DiCaprio El año pasado No creo Ya vi por qué Ajá Sino Este es Un güey que O sea Es como mucha psicología Es un güey que La vida lo hizo pedazos Ajá Entonces Y tiene un motivo Para ser como eso Ajá Entonces como Lograr transmitir eso Está muy grande Y si te la crezca el güey La vida lo hizo pedazos Es hermano de Ben Affleck Entonces Siempre ha sido Justo estaba pensando Como que la sombra O sea Como que fue una Una actuación que le quedó Muy acorde a Casey Affleck Porque Siento que de cierta manera Es el güey que siempre Vivió a la sombra De alguien más Alguien más famoso Dentro de su familia Independientemente de que Ben Affleck no sea tan buen actor La verdad es que creo que Su hermano es bastante mejor actor que él Simplemente una nominación Al Oscar ya La deja mucho mejor posicionado Pero En los pocos trabajos Que lo he visto anteriormente Creo que Si desarrolla Mejor a sus personajes Sin embargo Ben Affleck siempre ha sido El que hace Con los reflectores Entonces se entiende Esa manera del personaje De ser opacado Ajá Como que es muy propio Se adueña del personaje Y de esta misma manera Te ayuda A que de verdad creas Todo lo que estás viendo En pantalla Está increíble Y pues ya Calificación ¿No? ¿Quieres decirlo más? Sí Es como humor de gente Que es socialmente Extraña Ajá Socialmente awkward Algo así es como que No mames ¿Por qué está pasando eso? En los primeros 15 minutos De la película Hubo como 3 o 4 escenas Me estaba cagando de risa Aunque yo sabía Que no era la temática De la película O sea Tiene muchas interacciones Entre los personajes Que son muy cagados Y a lo mejor Podrías decir Pues es que eso no es Una parte de comedia Sino que lo que busca Es pues mostrar La interacción Entre una familia Básicamente disfuncional Sí Pero bueno Entonces ¿Qué calificación le pones Alex? Yo le pondría Esta película 9 De 10 Yo a esta película Le voy a poner A mí me gustó mucho Mucho Es una película Que volvería a ver Varias veces Un 9.5 9.5 Novias y amantes Que saben de la otra Pero se hacen pendejas Al mismo tiempo De 10 Que rico Y eso fue todo De los reviews chingones Comparte Suscríbete Dale click A la campanita Que hace tolón tolón Y Deja tu comentario ¿Qué opinas de la película? Hasta luego Anyways